Hola, me llamo José Pérez, este es mi canal y hoy en este vídeo vamos a descubrir por qué Disney lleva haciendo la misma película durante al menos 5 años ¿No me creéis? ¡Vais a fliparlo, chavales! Esto que voy a dar no es una opinión, no es una crítica, no es un plan de joder, Frozen 2 me ha gustado más o menos. ¡No, no, no! Esto es un hecho esto es una opinión esto es una realidad que debéis admitir, porque esto es así Yo tenéis que saber antes de nada que yo soy muy fan de Frozen 1. Me encanta la película me he visto, me he cantado las canciones todas las horas la gente está hasta los huevos de mí y me tiró todo el día imitando y hablando como Olaf lo cual es horrible Yo siempre quise soplar un diente de león y hacer lo que quiera cagar la nieve en verano Bueno, yo era muy fan de Frozen 1 y sigo siendo muy fan de Frozen 1 y fui al cine a ver Frozen 2 con muchísimas ganas los trailers, los trailers de Frozen 2 ¡Uuuh! ¡Mamá, qué buenísimos! Yo los veía y decía, madre mía, ellos aquí escalando por la nieve a andar con una espada de hielo o sea, digo, ¿esto qué? ¿Es un anime? ¿O qué? Digo, madre mía, cómo se nota aquí que Frozen 1 fue la más de las películas más taquilleras en China y han convertido Frozen 2 en un anime, en un shohen y digo, madre mía, qué puta locura ¿Cuál fue mi decepción al ver? Que... ¡No! Que no Que no, que Frozen 2 intenta, intenta ir por esas ramas pero... pero no pero no, 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 no pero vamos para nada Lo primero que... vamos a... por partes... porque lo primero que me chocó de la película fue que yo iba muy ilusionadamente la verdad, yo me senté en el cine y dije, ay, empezaron a salir los personajes y yo, ay, qué mona Elsa ay, qué mona Anna ay, qué mona Kristoff ay, Sven ay, Olaf yo estaba flipando lo dije a mis amigos de toda la vida porque yo ya los considero amigos yo soy así de jaja ¡Yo ya los considero amigos! Entonces, me di cuenta de una cosa que empezaban a cantar empezaban a cantar y a mí la canción esa como que no me estaba entrando bien, ¿sabes? a mí la primera canción que sonó como que en plan de... bueno, sí, sí, sí pero... pero no, no o sea, la situación que tenía era como si realmente la película se hubiera parado suscríbete aquí está una cosita suscríbete y dale a me gusta al vídeo es una cosita que aquí hacemos en esta pausa suscríbete dale a me gusta al vídeo y comenta cómo te gustaría que Frozen 2 tuviera de sus nombres o sea, de sus títulos donde Frozen 2 Elsa se va a Chueca Frozen 2 Olaf protagoniza la última temporada de por tercer razones algo así, ¿sabes? algo de cachondeito las canciones paraban la película para meter la canción y luego que continuase la trama o sea, las canciones realmente no aportaban nada a la película lo cual fue como what? lo segundo fue que había tramas tramas de personajes metidos por meter porque tenían que estar pero realmente a nadie a nadie le importaba de hecho hay una coña muy graciosa con Kristoff que su trama es realmente de Chichinabo a nadie le importa que esté ahí ese muchacho y él es autoconsciente de hecho la canción que canta está de puta madre porque esa parte está guay porque es autoparódica y sabe que Kristoff que realmente pues no pero es el momento de Olaf teniendo dudas de existencialismo Olaf en plato todo sobre la vida de ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando yo me desintegre? ¿sabes? o sea cosas que dices hostia que cualquier idea más buena desarrollame en la Disney no no muchachos que algunos elementos de la película no me cuadraban con la propia película anterior quiero decir había palabras que yo digo pero bueno que esta palabra esta palabra vikinga esta palabra celta ¿a qué viene? ¿a qué me estás contando esto? ¿sabes? y era como que como que si lo que estuviese viendo no fuese Frozen 2 fuese yo qué sé frío la película ¿sabes? no sé era algo muy raro algo que no casaba realmente con con la mitología de Frozen o por lo menos con la primera mitología de la película que nos habían enseñado termino la película y yo me voy a mi casa y salgo triste del cine salgo triste del cine porque a mí siento que quiero que mi cuerpo mi mente quiere que le guste Frozen 2 pero hay algo que no me deja que le guste que realmente disfrute de ese entorno entonces le doy vueltas hablando con mis amigos ¿por qué no me ha gustado Frozen 2? a la gente que entra a mi trabajo de visita ¿por qué no me ha gustado Frozen 2? a los trabajadores del gobierno que nos espían a través de los móviles ¿por qué no me ha gustado Frozen 2? me puse a investigar y dije voy a escuchar las canciones en versión original wow what? me encantaron me flipaban las canciones dije hostia que guapas están en esta droga loco dale mal esto y empecé a escucharlas otra vez otra vez y dije mira me siento preparado me siento ready ready player digo venga vamos allá y me suscribí a mi canal ahora mismo que te puedes suscribir a mi canal ¿sabes? puedes suscribirte y dale a un like dale a like si está gustando el vídeo dale es el momento ahora y así coño escuché las canciones en español y dije este que que guay digo pero no la recortaba así recortaba la letra diferente las estaba escuchando en latino me estaban gustando mucho en latino dije pero bueno ¿y esto qué es? las escucho otra vez en español dije no puede ser esto y también me estaban gustando en español digo ¿cómo es posible que me gusten en las tres versiones que las he escuchado y en la película no? aquí falla algo es más una de las cosas más guays que hay en esta película en estas canciones es que una de las canciones que hay que es mucho más allá que la canta de Beat Spal tanto en español como en latinoamérica Spal 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 hablando de esto es que esto es parte del video pero estoy dando el video y me da cuenta de una cosa de que los acordes de una puerta hacia la mano y mucho más allá son los mismos o sea que todas las canciones de Frozen 1 y Frozen 2 están relacionadas en la mayoría de sus acordes chúpame chúpate esa Jaime Altozano quien es el puto amo de la música ahora chaval el amor into the end son las 4 de la mañana que no solo te estás cantando que te vayas a tu casa a dormir que la gente del pueblo ya no tiene que trabajar ¿eh? David Bisbal es el amo cantando Ese señor canta Y le cuesta llegar a los agudos al muchacho ¿Cómo será la canción? Porque yo creo que Disney aquí Dijo, con Suelta Lolo Pasasteis muy bien cantándola haciendo cover Tomad Tenéis narices Hacer una cover con mucho más allá ¿Por qué las canciones de Frozen 2 No me han gustado? Yo recuerdo que Frozen 1 Cuando yo la fui a ver Ya estaba el fenómeno ¿Cómo? Sí, sí, sí Ya estaba el fenómeno Yo antes de ver Frozen 1 Ya había escuchado las canciones Suelta Lolo y demás Por internet Yo ya iba Con las canciones medio escuchadas Entonces cuando vio la película A mí no me chocaron Entonces recordé Que cuando vi Moana por primera vez Me pasó lo mismo Las canciones de Moana No me entraban al principio Y luego cuando Con el tiempo Pues sí me entraron De hecho Shiny, brillante Me parecía Un mierdón de canción Y ahora Esta es la canción La favorita de la película Entonces llegué a la conclusión De que Frozen 2 No me había gustado Porque no se dieron Los mismos factores Que cuando vi Frozen 1 En Frozen 2 pasa Que no hay conflicto realmente No hay un conflicto Hay conflictos internos Que no están De todo bien hechos Porque hay seriamente Un problema con Frozen 2 Es que el conflicto De la protagonista principal Que en esta película Es Elsa En esta película El conflicto que tiene Elsa Es que quiere ir más allá Ya lo dice la canción Quiere ir más allá Quiere ir más allá Y va más allá O sea ¿Te das cuenta? Ese era el mismo objetivo Que tenía en la película 1 Solamente que en la película 1 No lo conseguía Y dos frases que tiene Christoph Que me parecen Las dos mejores frases De toda la película Hay un momento en la peli En la que Christoph En la que Anna Necesita la ayuda de Christoph Christoph como que va por ella Durante ese Antes de ese momento Han estado como peleados Ahí estaba el conflicto de Christoph De que estaban como peleados Y de repente le dice Estoy aquí ¿Qué necesitas? No le dice Te he salvado No le dice Tengo una idea No le dice Estoy aquí ¿Qué necesitas? Y luego Al final de la película Le dice Anna Perdona por haber estado ausente Y dice Christoph Con un par Y dice No te preocupes Mi amor No es frágil ¿Cómo supero yo eso? Tenemos por una parte Elsa cumpliendo El mismo objetivo Que tenía en la película anterior Lo que pasa es que esta vez Si lo cumple Y si se acepta mucho mejor Y luego tenemos Anna Admitiendo Siendo que era Reina de Arendelle Reina de Arendelle Y eso está muy bien El problema viene ahora Cuando os diga El plot twist Y el por qué Esta película Es una copia De las tres o cuatro Últimas películas Que ha hecho Disney Que lo vais a flipar Bueno con todos estos factores Había cosas en Frozen 2 Que eran muchos mejores Que en la primera parte Y digo Vamos a ver Si hay cosas mejores Que en la primera parte ¿Por qué Frozen 2 no me gusta tanto Como la primera parte? ¿Qué pasa con esta película? ¿Por qué hay este misterio? Y entonces Fui a ver Frozen 2 Por segunda vez Y entonces Lo vi Entonces Me di cuenta Y la próxima vez que diga Entonces Te vas a tomar un chupito Entonces La película No tenía lenguaje cinematográfico Como tal Me explico Vale Me explico Técnicamente La película es una locura Las animaciones Los fondos Las texturas Todas Hay un momento En el que Olaf Se le ven Las texturas De los copos Del nieve Que es una maravilla Pero 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 Los movimientos De cámara Los movimientos En los que la cámara Se mueve Y te transmite algo Con los movimientos Que es el lenguaje cinematográfico De toda la vida Brillan por su ausencia El momento De los momentos Que más movimientos Tiene la cámara Y que más Planos Chulos tiene Es con la canción De Kristoff Algo significaba eso Entonces me di cuenta De que la película Estaba dirigida Como si fuese Un especial Como si fuese Frozen Fever Y no Es un acontecimiento Cinematográfico Porque es la segunda película De la película Más taquillera Que tiene Disney En animación La película Frozen 1 Y Frozen 2 Está dirigida por Christopher No Chris Buck Y Jennifer Lee Vale Que también dirigieron El corto Frozen Fever Entonces dije Voy a mirar Esta gente Lo que ha dirigido Para ver Si realmente Es que La primera vez Tuvieron Una flor en el culo O no Y cual ha sido Muy sorpresa Al ver Que no Que son muy buenos Directores Entonces ¿Por qué Frozen 2 No tiene un lenguaje No tiene unos movimientos De cámara Que digas Hostia A lo mejor Quieres hacer Que destaque más La animación Pues tío Hay planos En los que Me lo podías haber De hecho De otra forma Yo recuerdo Que en Let it go Había un momento De movimientos De cámara Que gracias a eso La animación Desde acaba un montón Y en esta no lo hay Pero entonces Cuando volví a ver Frozen 2 Me di cuenta Del gran secreto De la cosa rara Porque Mirando quién eran Los directores Me di cuenta De que Jennifer Lee Era también La productora De Ralph Rompe Internet ¿Y qué pasa Con Ralph Rompe Internet? Pues Que es La misma película Que Frozen 2 ¿No me creéis? Vamos a verlo Venga ¿Qué pasa En Rompe Ralph 2? Que Vanellope El mundo de Vanellope Corre peligro Porque van a apagar La máquina Entonces tienen que evacuarlo E irse a otro lado Y buscar La solución En otro mundo ¿Qué pasa En Frozen 2? Arendelle Corre peligro Y para ello Tienen que evacuar Arendelle Y buscar la solución A este problema En otro mundo ¿Me seguís? Lo que pasa Que En Rompe En Rompe Ralph 2 El conflicto En la trama Funciona mucho mejor Que en Frozen 2 Y os voy a explicar Por qué En Frozen 2 Cuando esto pasa Ana se proclama Reina de Arendelle ¿Vale? Hasta aquí Todo bien Se proclama Reina de Arendelle Tiene a su hermana lejos Se comunican Está muy bien Y tiene también a Cristóbal Lo cual Hay un Hay un salto De personaje Hay una evolución Hay una ganancia Bien En Rompe Ralph 2 ¿Qué pasa? En Rompe Ralph 2 Vanell López Se va De donde está Ralph Para ser feliz Y Ralph No obtiene nada Ralph se queda Como en la primera película Ralph Pierde Y eso señores Eso Le da Una altura Una emoción Y un temperamento A la película Que Frozen 2 No tiene Estamos hablando De que Disney Nos ha colado A hacer la misma película Durante mucho tiempo ¿No? Bien Vaiana 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 Moana Le pasa igual Vaiana y Moana Vaiana Barra Moana Y Rompe Ralph 2 Y Frozen 2 Comparten la misma película ¿No me creéis? Moana Va De que una chica Vive en una isla Y su isla Empieza a ser destruida Y para arreglarla Necesita irse a otro mundo A buscar la solución Durante este mundo Se encuentra con varios conflictos Que la hace descubrirse Que ella es la única Que puede salvar este mundo Es la misma trama Lo único que cambia Un poquito Es que al final Moana Se queda en la isla Ya está ¿Vais por donde voy? Y no solamente eso Es que Disney Lleva colándolos La misma película Durante mucho tiempo Dos Con dos variaciones Está Esta película Que la llamo La película Sin villano ¿Vale? Con conflictos internos Lo cual está muy bien Y luego está Luego está En la misma película Que nos lleva volando Con villano Que todo esto empezó Con A Me llamo Dog Y sube a ser tu mejor amigo Esa La de perra ¿Vale? Saber a la de perra Estás viendo durante 5 minutos La película Y te hace llorar Como no llorar en tu vida Esa película ¿Vale? Va De un personaje Que tiene que hacer un viaje Y donde descubre Que en ese viaje Una persona que admiraba O conocía Es mala Entonces tiene que acabar Con los conflictos De esa persona Para así poder terminar Su viaje Es Up Es Toy Story 3 Es que es tremendo esto Es Todopolis Es Vigilo 6 Es Romperal La primera Y sobre todo Es Frozen 1 ¿Qué pasa En Frozen 1? Que en Frozen 1 Se juntan los dos tipos De películas Que hay de Disney La de El villano oculto Y la de El conflicto interno Por eso Frozen 1 Es mucho mejor Que Frozen 2 Está diciendo en plan A ver Esto no puede ser No, no, seguro Frozen 1 La ciudad se destruye Tenemos que ir A otro mundo A descatar la solución ¿Y qué pasa? Al ir a otro mundo A rescatar la solución Nos encontramos Con que tenemos Un villano oculto Alborver Que es el que le da Al tercer acto Todo el volumen Y toda la intensidad Que necesita Y que Frozen 2 carece Porque Frozen 2 También hay una especie De plot twist Pero ese plot twist No se merece Ni nada más Ni plot O sea Se puede venir Desde Cuenca Señoras y señores Yo veo Estoy viendo venir El plot twist Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero aún así Con todo lo que os he contado Este misterio Va a seguir avanzando Porque Disney Va a seguir sacando películas Y posiblemente nos siga contando La misma historia Pero aún así Aún queda un misterio Por el sobre A pesar de ser La misma película Que Romperar 2 O que Vaiana Frozen 2 contiene Un misterio Mucho más escalofriante Que es ¿Por qué los directores Decidieron Tener un lenguaje Cinematográfico Más plano ¿Por qué? Y eso Es un misterio Que vamos a tener Que averiguar en un futuro Vamos a esperar A que salga la película En DVD Vamos a analizar Los comentarios De directores De producción Y demás De toda esa película Y vamos a averiguar Por qué le pasa eso A Frozen 2 Y para ello Vamos a hacer un vídeo Que esperaremos que salga En este canal Así que suscribiros Para estar atentos A cuando salga ese vídeo Así que nada más Chavales Soy Josepe Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye Suscríbete al canal Que no se olvide Comentar Y dejar un like Dipita Bye bye Suscríbete al canal Sígueme en mis redes sociales Dipitipitipita